La tecnología está cambiando a pasos agigantados, la ingeniería como una disciplina que precisamente trabaja con la tecnología, tiene que adecuarse en su formación a estos cambios que se dan y se dan muy rápidamente. Y en ese sentido además, no solamente digo la adecuación que debemos hacer las facultades, sino que a nivel nacional estamos trabajando en la adecuación de los estándares nacionales de acreditación de carrera de ingeniería para precisamente adecuarnos a estas circunstancias. Entonces un punto que estamos trabajando todas las carreras de ingeniería del país es cómo ir ajustándonos a los cambios que nos exige la sociedad en la formación de las nuevas generaciones de ingenieros y por el otro lado que esos cambios también queden reflejados en las obligaciones que tenemos que cumplir las facultades de ingeniería de cara a la acreditación, de cara a asegurar la calidad de la formación, pero fundamentalmente de cara a lograr graduados que sean altamente competitivos a la hora de ejercer su profesión como ingenieros. Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos cambios y cómo se trabajan en las distintas carreras de ingeniería? Bueno, el cambio más importante es que lo que hoy formamos a un ingeniero en las facultades, lo más probable es que esas tecnologías en 4 o 5 años ya sean obsoletas. O sea, primer punto, tenemos que formar quizás no tanto en el conocimiento disciplinar, que es muy importante por supuesto, hablo del conocimiento disciplinar específico, sino más bien que esa persona esté capacitada para hacer frente a los cambios constantes que va a tener ese conocimiento mientras ejerce su profesión. Eso hace que tengamos que replantear la forma en que damos las últimas partes de las carreras, o sea, fundamentalmente el cuarto y quinto año de la carrera, que es donde se dicta el conocimiento específico, nosotros lo llamamos tecnologías aplicadas, de la ingeniería. Y a partir de allí, sí, la necesidad de retocar en los conocimientos que no cambian con el tiempo. Léase la matemática, la física, la química, que nos explican el funcionamiento de la naturaleza, pero sí la forma de trabajarla por allí es distinta.